Vuelven a sonar las campanas de la iglesia Misión Trumao. Ven junto a tu familia a una de las ferias más exitosas de la provincia del Ranco. Feria de Turismo y Cultura Misión Trumao. Más de 15.000 personas por año han disfrutado del patrimonio natural más hermoso de la Ciudad de la Unión. Este 24, 25 y 26 de febrero reencuéntrate con nuestra historia y ven a disfrutar de lo más típico de nuestra tierra. Misa latinoamericana, artesanía y gastronomía típica de la zona, cerveza artesanal, paseos en lancha desde el puerto Trumao, juegos recreativos para niños y música al aire libre. Todo esto y mucho más en la 6ta Feria Misión Trumao. 24, 25 y 26 de febrero a solo 10 kilómetros de la Unión. No te lo pierdas. Entrada gratuita. Invita. Ilustre Municipalidad de la Unión y el Consejo Municipal. No te lo pierdas.